Bueno, tíos, ¿qué les parece? Tenías tu talento, sobrino. Y yo que no daba ni un sol por ti. Buen trabajo, Jimmy. Muchas gracias. Bueno, ¿ahora quién me va a pagar? Ah, sí, claro. Aquí tienes tus 40 lucasas bien ganadas. Sí, tío. Gracias. Está bien. Un Santa Rosita, dos Santa Rositas, tres Santa Rositas. Ven, para la gente. A su madre, joder. ¿Cómo tienes tanto billete? ¿Has pintado un edificio o qué cosa? No, no, no. Me han pintado a mí, pues. ¿Cómo que te pintaron a ti? Ah, no. Es que ahora, aparte de influencer, youtuber y gandautor, soy modelo de arte profesional. Ah, no está mal, ¿ah? Bueno, hasta que no te consigas una sugar mami como yo. ¿Ah? Chequen, miren todo lo que me hace hacer la tía Mackenzie. ¡Habla bien! Es exigente, ¿eh? Pero paga bien por las sesiones. Y mientras haya plata, ahí estaré. Ya está acá, chequea. ¡Ah, mira! ¡Ah, qué buena! ¡Bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué genial, ¿eh? Hay que quebrarse, pero... Por supuesto. Sí, sí. Sí, sí. ¿Está Cristóbal? Hola, Charito. ¡Hilberto! Ya pronto estará esa sopita, supongo. Tengo un frío. En una media horita ya la tengo lista. Ah, por cierto, me enteré que ya le dio permiso a Teresa para que haga ese viaje por el Caribe. Tenía que hacerlo, pues. Charito, ¿te puedo contar un secreto? Por supuesto que sí. ¿Sabes por qué autoricé ese viaje de mi Teresita y Rona? ¿Por qué, don Gilberto? Porque en ese crucero el Ronald Cross le va a pedir la mano a mi Teresita. ¿Y qué pasa, Charito? ¿No te alegra que el Ronald Cross le pida la mano a mi Teresita? Ay, don Gilberto. Usted sabe cuánto la quiero. Es como mi hermana menor. Solo le puedo decir que si ella es feliz, yo también lo soy. Charito, yo te conozco. ¿Qué es lo que no te convence? Nada que no podamos conversar entre dos buenas amigas. Aconsejala, bonito. Ese Cross es un buen hombre. Sí, lo sé. De eso no me cabe la menor duda, don Gilberto. Bueno, yo también voy a conversarlo con mi palomita. Te dejo. Voy a la boderita. Sí, va usted. Charito, ya sé su hambre, ¿ah? ¿A qué hora estará la sopita? No lo sé, pero tampoco creo que alcance para ustedes. Charito, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué no le piden a su sugar, mami, que les preparen? Ah, o sea que es por eso. Ya, no quiero seguir hablando de sus cochinadas. ¿A qué cochinadas te refieres? Por favor, ¿creen que no escuché que hasta delante de su hija están haciendo cosas? A ver, a ver, a ver, Charito, mira, te voy a enseñar, ¿eh? Yo estoy posando para la tía Pituca que vive al lado. Ay, por favor. Y todo es muy profesional y artístico, mira. Ah. Qué mal pensada que eres, Charito, ¿ah? Vamos, papá. Pero no siempre pienso mal. A veces tengo toda la razón. Adelante. ¿Puedo pasar? Adelante. Yo sé que pequé de confianzuda. Por lo menos lo admites. Pero es que necesitaba un modelo. ¿Te estás escuchando, Macarena? ¿Pero qué te pasa por la cabeza? Necesitabas un modelo y fuiste a buscar a Joel González ni que te hubieras pintado como botero. Es que no tenía presupuesto y él estaba disponible. ¿Te hubiera prestado a Diego? No, no, no quería incomodarte. Si no querías incomodar, ¿por qué infestaste mi sala con ese tipejo medio calato? Macarena, tú eres una chica inteligente, sensible, linda. Ah, pero últimamente no sé si estás bien de la cabeza. No sé. Francesca, por favor discúlpame. No te voy a disculpar. Te juro que no va a volver a pasar nunca más, te lo juro. Si no cumples con tu palabra, voy a tomar acciones. Dime la verdad. ¿Te interesa Joel González? No, 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 no. Te juro que no. ¿Estás segura? Te lo juro, te juro que no pasa nada con Joel. Porque si necesitas ayuda profesional, yo te puedo presentar a alguien. De verdad, no pasa nada. Quizá yo pueda ayudarte. Mira, tengo experiencia. Mi nieta, una chica preciosa, inteligente, con un futuro brillante, de la noche a la mañana se fijó en ese adefesio. Francesca, discúlpame, pero yo no soy tu nieta. Yo también lo negaba al principio. Sí, pero no confundas amabilidad con amor. ¿Estás segura que solamente está siendo amable con él? Sí, pero siempre peco e ingenua. Te juro, te juro que no más González en tu casa. Te lo juro, eso espero. Gracias, Francesca. Cierra la puerta, Salud. No porque su nieta esté loca, yo voy a hacerlo a mí. Fijarme en Joel González. Es que nada me detiene. ¿Pero qué es este perpento? Dios mío, ¿ahora cómo me quito el asco? ¿Por qué me parece que lo he visto en otro lado? ¿Entonces tú lo sabías? Nos encontré en Fraganti. ¿Pero qué tiene mi hermana? Espero que nada serio. Mira, cambiemos de tema, me ha dado un poco de jaqueca. Está bien, está bien. ¿Y qué sabes de tu abogado enamorado? ¿Quién iba a decir que ese aburrido tendría una nueva ilusión? Todos tenemos derecho, ¿no? Lo sé, por supuesto. No me malinterpretes, Frank. Pobre Ronald. Hasta me dio ternura verlo interesado en Teresa. Pero también me doy cuenta que sus intenciones son más serias. Ellos pertenecen a mundos completamente distintos. Frank, lo único que debe interesarnos es desintegrar a esa familia. Si Ronald Cross se casa con esa mujer, se la lleva a ella y a su engendro, todos menos. No le digas así a ese niño tan bueno, no, no. Está mal influenciado. Lo siento. Pobrecito. Y pobre Ronald. Los González lo van a desangrar. Bueno, fue su elección. Nadie le pidió sacrificarse. Déjame ser como soy. Bueno, terminó mi clase. Qué frío. Me voy a hacer un cafecito. Hola. ¿Cómo entraste? Ah, ahí tengo mis recursos, Macarena. Joel, por favor, vete, Joel. No, no, tranquila, tranquila. Quería aprovechar que estamos solos para decirte algo. Es que no, no quiero escucharte, Joel. De verdad, tengo que hacer. Por favor, andate. No, no, no. Solo quiero que sepas que estoy un poco dolido porque me has truncado la carrera, pe. Joel, ¿qué carrera? Fue un día nada más. Sí, pero la he rompido. Bueno, ahí tenemos algunas opiniones diversas con respecto a ese tema, Joel. Mira, mira, yo no quiero conflictos. Estaba pensando para que lo reconsideres. A la próxima puedo venir totalmente de calato, si quieres. Y no te voy a cobrar más. Joel, por favor, retírate antes de que te vea Francesca. ¿Qué, mi Nuni? Pero si estamos en paz con ella, ¿todo está bien? No, si te ve en su sala. Ah, ¿te he dicho algo? Sí, bastante. Ah, ya entiendo ya. O sea, todo esto es por ella, ¿sí o no? ¿No? Por doña Francesca. Joel, te veo calato en su sala. No entiendo, qué palta, oye. Si he sido como su heredero, o sea. ¿A poco piensa que yo me abregüenzo de mi cuerpo? Ay, Joel, te juro que me sorprende la capacidad de amor propio que tienes. Sí, es uno de mis dones, Pe. Ay, Joel. Mira, no quiero ofenderte, pero... Pero te falta mucho para reunir las condiciones de un modelo profesional. Eres dura. O sea, o sea, me falta mucho. Ay, Joel. Joel, Francesca me dio su casa. En un momento terrible, cuando casa me mete en presa. Joel. Francesca me apoya con mi emprendimiento. Me ayuda en todo lo que necesito. Y yo me porto horrible. Y soy una conchuda. Metiendo a uno de sus enemigos en su propia casa. ¡Ah! ¡Ese es eso! ¡Juel, cápate! Ahí está. No reúno las condiciones, ¿no? 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 Esto es para que veas que estás privando a tus alumnas de esta maravilla natural. Joel, por favor, cápate. Por favor, cápate. Por favor, cápate. A ti sola nomás. Toma chocolate. Toma, toma, toma. Toma chocolate. ¿Qué está pasando aquí? Toma, que me gusta más. Toma chocolate. Toma, toma, toma. Toma chocolate. Toma, toma, toma. ¿Quiere chocolate? ¡Noni! Toma, toma, toma. Que le encanta a mi Noni. ¿Quiere chocolate? ¿Quiere chocolate? ¿Quiere macarena? ¿Quiere chocolate? Ah, mi querido Joao. Qué bueno que nuestras diferencias quedaron en el pasado. Sí, tengo que reconocer que tuve mis reparos en aceptar tu invitación, Diego, pero es mejor poner la gastronomía en primer lugar. Por supuesto. Lo que ha unido la cocina, que no lo separe el hombre. ¿Sabes? Tu propuesta de Francescas suena muy, muy atractiva. Sí, también fueron muy atractivos los 30 mil dólares que te di para que digas eso. Así son los negocios. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos. Culebrea, 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 culebrea. ¡Pero el amor de Dios! ¿Qué es esto? Se metió por la ventana, te lo juro, Francesca. Por favor, tápate, Joel. Noni, lo siento, pero tenía que darle una lección acá a la pituquita, pe. Esto es el colmo. Ya hablaremos sobre esta falta gravísima. Estoy muy molesto contigo. Por tu culpa se ha truncado mi carrera de modelo, pe, Noni. ¿De qué hablas sinvergüenza? ¡Fuera de mi casa! ¡Oh, de mejores lugares me han votado, pe! ¡No! ¡De bote! ¡Pasa, pasa, Joao! Ahora vas a conocer de dónde sale toda mi inspiración. ¡Ah, no sé! ¿De esto tú sacas tu inspiración? Bueno, ya, deleitense, pe. Así nomás no se ven estos manjares. Me permiso. Perdón por la plantilla. Perdón por la plantilla. ¿Vos se va a pagar chinchín por chinchín? Joao, te juro que yo no sabía. Nunca debí venir aquí, Diego. No, no, no te vayas. No te vayas. Nunca más me vuelvas a llamar. Pero, al menos me devolverás la plata. ¡Aquí está tu plata! Ese que se acaba de ir era Joao Ronaldo. El chef de fama internacional que puede destruirme con un solo comentario antes de abrir mi restaurante. solo voy a hacer una pregunta. ¿Qué hacía Joel González calato en la sala? Pregúntale a tu hermanita. Yo le dije que no quería contar más con sus servicios y cuando acabó mi clase se metió por la ventana, se lo juro. Y se calateó así porque sí. Sí, sí. Sí, sí, claro. Pero tú ya lo habías alentado a mostrar los mondongos para ganar plata fácil. Francesca, tú lo conoces mejor que yo. Sí, sí, sí. Es irracional como toda su familia. Perdón, se me cae la cara de vergüenza. El daño ya está hecho. Ay, Macarena, yo te creo. Pero, ¿cómo pudiste darle alas a Joel González? Ay, Francesca, fue un malentendido. Ese idiota acaba de espantar al chef influencer que iba a posicionar mi restaurante en el mercado internacional. Por favor, por favor, discúlpenme, por favor. Obviamente, ¿quién tenía que estar detrás de todo esto? Macarena, el imán de las desgracias. Bueno, esta vez esto no te lo voy a refutar. La verdad es que Joel González es capaz de cualquier cosa. Francesca, ¿y tú? Abriéndole los ojos a Ronald Cross. Él ha podido librarnos de estas lacras. ¿Quién te entiende, Francesca? ¿Qué coño, madame? Gracias, Peter. ¿Cómo no estuve presente para auxiliarla en este momento? Es una visión que jamás podré olvidar, Peter. ¡Ahora se salió, Coré! ¡Ahora se salió! 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 Ay papito Me duele Me duele el corazón Ya no pienses en el Ronald Cross hijita Él es cosa del pasado Pero quien que está pensando en el Ronald Cross papá Yo no entiendo por qué el amor me es esquivo Por qué no encuentro el amor de mi vida Porque si lo buscas mucho No lo encuentras Así es la cosa Buenas, buenas Teresita, Don Gil, qué tal He venido por esos chiclecitos que tienen un sabor bien Félix Estoy en una conversación muy seria con mi papá Por favor, retírate Está bien, vuelvo más tarde El Félix Es una buena persona ¿Y a mí qué me importa papá? El Félix es figurita repetida No hay en el álbum Lo quiere mucho al Junior Todo el mundo quiere a mi querubín ¿Y el Junior lo quiere? Ay, papá Esta real cahuete no te queda bien Por favor, ya No le invoques al Félix Entonces tendrás que aprender A ser feliz tú solita Así alejas a los opas En cualquier momento Llegará el indicado Ay, papá Todos son opas Ya aparecerá el elegido Ay, mi amor Pero qué temprano El almuerzo todavía no está Charo, tenemos que hablar ¿Qué pasó ahora? Mira, sé que prometí ser completamente sincero contigo Pero hay algo que no te he dicho Bueno, dímelo de una vez Ya, está bien Te lo voy a decir directamente Y sin anestesia Basta, Coqui Por el amor de Dios Dímelo Quiero renunciar a mi trabajo ¿Renunciar? Sí ¿Por qué? Porque no me siento en mi elemento ¿Y cuál es tu elemento? No sé, cualquier cosa Ay, cualquier lugar Que se parezca una chingana Donde haya un juego de azar No, no, no Entonces, ¿cuál es el problema Con que tengas un trabajo decente? Bueno, pero es un trabajo Que yo no elegí Ay, pero yo te quise más Cuando lo aceptaste Lo hiciste por nosotros Sí, bueno Doña Francesca También pensó que era una buena idea Pero... ¿Perdón? ¿Por qué me miras así? ¿Qué tiene que ver Francesca Maldini En todo eso? ¿Qué tiene que ver con qué? Con tu trabajo en la municipalidad Pero si yo te lo dije ¿Cuándo? Ve a el patio en la noche Que nos han visitado No me lo dijiste ¿En qué momento? Charito, te juro que te lo dije Jamás No, es que si me hubieras dicho algo así Yo no me lo voy a olvidar, Coqui Charito, te juro Estoy seguro que te dije Bueno, 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 bueno Tú piensas que me lo dijiste Y yo estoy segura que no fue así El punto Es que tienes que dejar ese trabajo No podemos vivir Debiéndole favores a esa señora ¿Qué estás insinuando? Que des un paso al costado Si no haces eso Ella va a vivir sacándonos en cara Su interesada benevolencia, Coqui Bueno, si eso es lo que tú quieres Eso es lo que quiero Y además estoy segura Que puedes conseguir algo mejor Pero sí le dije No podría haber salido mejor Tengo ampollas en las manos De tanto sellar Pero por fin me largo De este horrible lugar Lo siento Ya no trabajo aquí ¿Cómo te fue? Ay ¿Pero acaso no era lo que querías, Coqui? Claramente Estaba buscando mi aprobación Para dejar ese trabajo ¿Qué crees, que no me di cuenta? Ah, no Si tú me pedías que me quedara Me quedaba De ninguna manera De ninguna manera No, te veía muy cansado Estresado Y sin serémonos, mi amor Tú no estás hecho Para el trabajo en oficina No, sí, mira La verdad Odiaba el trabajo de la oficina Pero También odio estar sin plata Y Estuve pensando Y se me ha ocurrido algo Ahora que estoy sin chamba ¿Qué tal si mientras consigo algún trabajo Puedo ganar algún dinerito Con las cartas? De ninguna manera Vas a volver A esa chingana Horrorosa Pero, pero Coqui Coqui Yo estoy de acuerdo Con que encuentres un trabajo Que te guste Y que dé dinerito Para la casa Pero Yo no quiero que vuelvas A las apuestas Pero No va a ser mi actividad principal No voy a depender Económicamente de eso Solamente con un cachuelo ¿Qué? Mi amor Te veo bien estresado Con el tema del dinero Ay, gracias Gracias por ser ¿Qué? Yo no he dicho que sí No, yo no he dicho que sí Pero Tampoco he dicho que no Entonces A ver Pero voy a poner tres condiciones La primera Es que solo vayas una hora Ok, una hora Ya Ok La segunda Máximo Apuestas 20 soles 20 soles Es un poco mezquino eso Pero a ver Puedo ganar cuatro veces Ya, ya Está bien Y la última Voy contigo Bella señora Ejemplo de mujer ¿Cómo va? ¿Tú? Echen, echen A ver muchachos Para los que no la conocen Ella es Charo Mi bella Amada Y valorada esposa Buenas tardes ¿Ya ha jugado antes? No, no Solo vine a mirar A ver, a ver Oye Dale un sitio Pues Gracias Muy amable Ahí, por favor Entonces ¿Arrancamos con 50 soles? Claro Recuerda que máximo 20 Mi amor Para eso Ya, 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 ya Yo entro con 20 Van a ver como lo multiplico ahorita Solo nos podemos quedar una hora ¡Has, las cruz! ¡Has, las duñas! ¡Has, las ruedas! ¡Has, las ruedas! ¡Gracias! Bueno, ya fue Esta no me la ganas, Coqui ¡Ah! ¡Ah! Muy bien, bueno, ya es hora de irnos, mi amor No, mi amor, un ratito más Ahorita se arma otra mesa, estoy con toda la racha Me lo prometiste, Coqui Bueno, ya, está bien, vamos Además, además Yo tengo que ir a hacer unas compras para la casa Eso, por favor Ya, gracias, mi amor De nada, mi amor, vamos, 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 que se hace tarde Gracias Qué fea vaina Yo no estoy acostumbrado a esto O sea que esta vaina Es lo que los simples mortales Los simples terrícolas Le llaman vergüenza Culpa Y como dice la Pixiris Tendré que ir a pedir disculpas Hasta que palta Quintena Cuenca Tendré que ira a pedir disculpas Tendré que ir a pedir disculpas Es que la primera dezas Tendré que irá a pedir disculpas La más bella Viniste Lo sabía Yo sabía que este día llegaría No, no, es a propósito Sí, para ventilar el pie Con razón te dejó esa flaca horrorosa Si eres asqueroso ¿Sabes quién le gustó ahora? Mi hermano No le tomó ni un día olvidarse de ti O quizás no tuvo que hacerlo Ahora que me pongo a pensar Creo que nunca estuve enamorada de ti ¿Cómo podría si eres patético? ¿A eso has venido? ¿A burlarte? Pobrecito Recién te das cuenta que solo te usó Para estar en este barrio de gente bien ¿Gente bien? ¿Qué tiene de bien todo lo que me estás diciendo? Hasta parece que lo disfrutaras ¿Y acaso no te lo mereces? Tú también eres otro arribista igual que ella Jimmy Romay Sí Yo me inventé ese nombre Pero para acercarme a ti Porque me gustabas No para ascender socialmente No, que vas, que vas Eres un mentiroso Un patético Un asqueroso Un chusco ¡Ya basta! Cuando me viste besando a Kimberly Me criticaste Ahora que no estoy con ella También me criticas Si es que tanto me odias Deja de mirarme Yo no te miro ¿No? No Solo me tiras tu veneno todo el tiempo Ya entendí Yo no te gusto Jamás te voy a gustar La verdad Es que ahora tú a mí tampoco Solo déjame en paz Cuando llegue ese día verás Que solo mis besos tú recordarás En los labios del que esté contigo hoy Y cuando llegue ese día verás Que sin pensarlo tú me extrañarás Entre tus dedos el amor ya no es amor ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Te llamé y te busqué Pero no te encontré Empezaba el invierno Yo moría por dentro Cuando pienses en mí Y se apaguen las velas Una lágrima ¿Qué es eso que le urgí a decirme, madame? Me voy a divorciar de Diego, Peter ¿De verdad? Sí Por sí me di cuenta de que Que ese narizón Ese narizón de Diego estaba Solo detrás de su dinero No, Peter Me di cuenta de que El único hombre Del que estoy enamorada Es de ti Mamá Mamá Mamá, dame Entonces Entonces nada Dame un beso apasionado, Peter ¿Qué ocurre? Ay, ¿no sientes ese olor? Es Sí Huele a A caca de loco calado Este lugar es Y Y Y Luego Giro encontrando armas de destrucción masiva en la terraza ¿Qué dijo el chino? ¡Ay! ¿Pero quién toca a esa obra? ¿Qué han hecho? ¿Perdón? ¿Qué pasa? ¿Qué hora es? ¡Su fechoría no tiene nombre! ¿Les parece gracioso despertarnos de esa manera tan vomitiva? Lo único que hemos hecho es dormir plácidamente. Espero que tenga una muy buena excusa. ¿Qué es todo este alboroto? Los maldini que para variarnos echan la culpa de sus desgracias. ¿Qué desgracia? Esta madrugada se realizó un atentado contra nuestras vidas. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Alguien de esta casa ideó un aparato para llenar nuestro segundo piso de un olor nauseabundo. ¿Qué? ¿Giro? Pues... Pues... Permiso. ¿Reconoces esta olla? Bueno, sí. Es mía. Miro, por favor. ¿Reconocen estas prendas? ¡Eso no es mío! ¡Mi calzoncillo! ¡Mis polos! Pero esto no tiene ningún sentido. ¿O sí? ¿Cómo crees, pues, Tere? De nada les sirve mentir. Mandaré a revisar las cámaras de seguridad. ¿Qué ha pasado? Yo acabo de regresar de mi día libre. Los mandaré a la cárcel por intento de asesinato mediante asfixia pestilente. Bueno, Diego, tampoco es para tanto, ¿no? Cuando los vecinos se enteren, los sacarán de aquí a patadas. Estas son sus últimas horas en las nuevas lomas. Con mi familia no te metas. La media es mía. Yo soy el único culpable de lo que ha pasado. ¿Y seguro te ayudó a tu hermano? No, 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 mamita. No, no, no. Acá mi hermano no tiene nada que ver. Esto es algo que tenía que estar yo solo. Además, mi familia no me iba a ayudar. Yo no me habría puesto, sobrino. Yo tampoco. Yo creo que lo estás encubriendo. Pero esto no se queda así. Voy a llamar a la policía. Oye, ¿qué tal raza? ¿Ustedes no pueden atacar y nosotros no? Oye, no vas a comparar. Ya, ¿sabes qué? Yuli, tráete un par de agua fría. ¡Álmese, señora! Tampoco le hables así a la Teresita. No seas insolente. Estás despedida. No te metas con Yuli. Oye, tú ándate a tu chingar y no fastidies, oye. ¿Te me vas a obligar? Sí, claro que te voy a obligar. A ver, ven, ven, ven. Diego, no vamos a denunciar a nadie. Y tú, Yuli, no estás despedida. Pero, amores... Ese enfrentamiento lo empezamos nosotros con la fumigada. Nuestra familia no tomará represalias ante este acto asqueroso. Pero eso se termina aquí. De una vez y para siempre. Francesca... ¡Se termina aquí! Yo pienso lo mismo. No, se acabaron las ofensas, joven. Bueno, entonces estamos parches, pe. ¿Está bien? ¿Parches? Casi nos matas con un solo asqueroso. Voy a pedir Macarena, como si tú no sudaras, oye. Pensé que habías cambiado. Bueno, ya, ya, ya. Baza, ya fue suficiente. Familia, cada uno a sus habitaciones. Espero que ustedes hagan un saludo. Vámonos. Quedamos en que llevaríamos la fiesta en paz. ¿Por qué no se van a la punta del cerro de donde pertenece? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? González, dignidad. ¡González, dignidad! ¡González, dignidad! ¡González, dignidad! ¡González, dignidad! ¡González, dignidad! A ver, ¿quién se va a hacer cargo de la olla? ¿Quién se va a hacer cargo de la olla ahora? A mí me pareció espectacular lo que hiciste, sobrino. Sí, para que aprendan que con los González no se meten. Toma tu complejo E. Más tarde, tu enema de café. ¿Qué mejor que sea de cortadito y sin azúcar? ¿Qué? ¿Pueden escuchar un minuto? Yo les quiero decir algo. A mí me parece muy bien hacerse respetar. Muy bien, de acuerdo hasta ahí. Pero meterse a esa casa con mi olla y dejar todo apestando, yo no los he criado así. Sí, exacto. Tu madre no te crió así. El Joelito lo hizo con buena intención. ¿Usted también, don Gilberto? Bueno, asúmelo, Charo. Está sola en esto. No, 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 no. No está sola. Yo pienso como ella. Mira, aquí está tu pancito con mantequilla. No, no, no. Gracias. ¿Saben? Yo también estoy con el Charo. ¿Cómo? Creo que se te pasó la mano, Joel. Es una falta de tino eso de meterse a las dos de la mañana. No pues, o sea... El sueño es importante para la buena salud. Exactamente. Muchas gracias, Tito. ¿Cómo has cambiado pelón? No sé. Fibra para la digestión, para mantener este cuerpo latino. Tito, pensé que ya te había sido con el Pepe. Hoy le toca ser de chofer cobrador. Yo tengo que ir a la posta. Quiero contarle al doctor cómo voy. En serio, espero que estés mejor. He hecho todo lo que me recomendó. Bueno, se te ve distinto, ¿eh? Ya no se te ve tan bestia, tan animal, tan salvaje. Hasta pareces un ser humano. ¿Te parece? En serio deseo que te vaya bien, Tito. Gracias, Teresa. Permiso. ¿Quién diría? Todos podemos cambiar. ¿Te ayudan algo? No, gracias. Flores. ¿Cómo tu apellido? ¿Qué, ya no te gustan? Mi amor, ¿hasta cuándo vas a estar molesta conmigo? No estoy molesta, Coqui. Estoy decepcionada. Y lamentablemente, eso no se arregla con flores. Ahora que te he recuperado, no pienso dejarte ir de nuevo. Qué palta, qué desagradable. Me siento observado. ¿Qué fue, flaca? Está bien que sea buen lote, Pepe, pero no me te estás asando mucho. Oye, es que sabes que yo de verdad que admiro esa capacidad que tienes para crear, para ser tan ingenioso. Pero de verdad creo que dirías canalizar todo eso y hacerlo, volverlo a algo positivo. Mira, yo estoy con mi conciencia tranquila, ¿ya? Yo tenía que vengarme y eso es lo que se hizo, ¿está bien? Ah, no, pero es que no me refiero a lo de anoche, sino en general, Joel. Siempre estás haciendo tonterías. A ver, dime una cosita. ¿Qué pasa si viene una persona y le falta el respeto a tu familia? A ver, tú querías, ¿ah? Perdón, perdón, pero tú le faltaste el respeto a mi familia. ¿Ya? Y mírame, yo estoy súper tranquila, estoy en paz. A lo que me refiero, Joel, es que yo no ando como veleta en función de lo que la gente dice o hace. Yo tengo un objetivo, Joel, y yo me concentro en lo que quiero hacer. Y tú deberías hacer lo mismo. Tómalo como un consejo. Uy, yo no tomo nada, güey. Por favor. No sé para qué te duro el tiempo, Joel. No sé para qué te duro el tiempo. Yo tengo mi conciencia limpia, Pisciris, ¿ah? Estoy tranquilo. Claro. Bueno, me hizo reír un poco cuando... ¿Qué no? ¿Sí o no? Cuando... El narizón. Claro, güey. Caló todo. Si soy yo, güey. ¡El apocalipsis! ¡El apocalipsis! Gritaba, güey, desesperado. Tengo mis gracias, güey. Tú me conoces, güey. Sí, sí, sí. Mirá, a ver, yo te consiento todito. Claro, güey. Siempre. Todito con ese señor. Claro, por supuesto. Pero con Madag, ¿no? Ah. No. Porque mirá, vea, casualmente, te he visto algún... ¿Dónde, dónde? Un mosquito ahí. ¿Dónde, dónde? ¡Oh! Ya. ¡Oh, qué fuego, güey! Ese es para que no te metas con Madag, ¿entiendes? ¿Ya? ¡Ya! ¡Oh, qué fuego! 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 A ver... De Team Marine, de Doping, güey. Cucaramacara, titere, fue... Yo no fui. Fue Tete. Pégale, pégale. Que ya fu... A ver... Vamos a ver... A ver... ¿Esto puede ser? ¿Sí? No, pues, Jimmy. ¿Cómo te vas a tomar a la ligera algo tan serio? ¡Se trata de tu futuro! Hay eso. En la casa de Pinocho todos cuentan hasta ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Pinocho! Ahora sí. ¿Sí? Esto es lo que voy a estudiar. Te salió todo muy lindo, Coqui. ¿Te parece? Claro, está hermoso. Menos mal que no me trajiste mariachis. Porque ya sabes que me traen malos recuerdos. Ni globos, ni corazones y esas cosas. Qué hermoso mi estilo. Pero todo lo demás está muy bien. Mmm. Mmm. Invítame un pastelito. Ya. A ver, quiero probarlo. Mmm. Ay, por Dios. Pero cuánto detalle. Ay, qué lindo. Qué bonito. A ver. Oye, Tere. ¿Qué estás haciendo vestida así, ah? ¿Para quién te has disfrazado ya vuelta? Félix. El Coqui me pidió que lo ayude con una locura de amor para la Charo. Ah, ya, ya, ya. Y ahorita están como dos tortolitos en el parque y yo contribuí a esa locura de amor. Tiqui, 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 tiqui. Ay, me hago la pila, me hago la pila. Ay. ¿Quieres sacar? ¿Qué pasó? Quiero sacar la llave, Félix, para poder entrar a mi aposento. Ya, yo te ayudo. No, porque está en una parte que tú no puedes entrar. Ay. Ya le encontré, ya le encontré, ya le encontré. Acá está. Ya está. Ya, Tere. Ayúdame a abrir la puerta. Ya, Tere. Cuidado que vas a maltratar el corazóncito, por favor. Ahí. Ya está. Ahí está, ya. Ayúdame, Félix. Claro, Tere. Ayúdame a entrar. De costadito. Ayúdame a entrar, Félix. A ver. Gracias, Félix. Ya, Tere. Ya, Tere. Ay, tú no puedes con tu genio, ¿no? Querida, cada uno es lo que es. En mi caso, un coleccionista del mundo. En el tuyo, una solterona caída en bancarrota. Pero eso se acaba hoy. No. No, no. Me conseguiste chamba. Dime que sí. ¿Chamba? Ay, maca, por Dios, no seas chusca. Es algo mucho mejor. ¿Qué? Dime. Te conseguí el hombre perfecto. Dicen que cuesta llegar lejos. Esto le vi en una película. No pensé enamorarme de alguien como tú. Esta vez fue diferente, te lo digo de corazón. Te amaré toda la vida y te cuidaré. Te amo simplemente y no te dejaré. Bésame, ya no hablemos más. Bésame, bésame, una vez más. Bésame, bésame, ya no hablemos más. Bésame, bésame, una vez más. Bésame, mírame a los ojos nada más. Y quiéreme siempre. Cualquiera a tu lado parece un peje sapotero. Bésame siempre. Bésame siempre. No pensé enamorarme de alguien como tú. Esta vez fue diferente, te lo digo de corazón. Te amaré toda la vida y te cuidaré. Félix Félix no sigas Todo esto es muy bonito pero No va a pasar nada entre tú y yo Félix no sigas Se acabó Félix Ha llegado el momento de pasar la página Y mirar hacia otro lado Félix no sigas Te va a encantar No me interesa Ay Maca por Dios dale al menos una oportunidad Necesito recuperarme económicamente No puedo vivir en esta casa toda mi vida Por eso mismo Maca es una maravilla Estoy seguro que se le van a llevar muy bien Mirarte te lo agradezco pero has elegido el peor momento Diego te está molestando Diego me molesta siempre Quiere que me vaya de su casa Ay por Dios es un resentido eso es lo que es Bueno pero es mi único hermano Lo sé y discúlpame pero es que me da cólera que te maltrate así Yo sé Maca al menos déjame que vea su foto ¿sí? Tú no vas a desistir ¿no? Jamás querida Nunca never in the life A ver lo tengo aquí Míralo Dime si no es un Adonis Sí Es Churro Churro Ay por Dios que botada que eres Maca le enseñé tu foto Le pareciste hermosa Te quiere conocer ¿Qué foto? La que nos amamos juntos en la Fontana de Trevi La última vez que subimos en Roma Ah esa es linda Es preciosa Quiere conocerte A ver su foto de nuevo Míralo Ay bien guapo ¿no? ¿Y cómo se llama? Hasta su nombre es divino Bernardo Bernardo Le voy a decir que te contacte Basta suficiente Bueno está bien Ay no sé por qué pero esto va a terminar en el altar Te lo digo yo te lo afirmo Así Así Divino Me encanta Me encanta Mira esos ojos Esa mirada así como que Te penetra el alma ¿no? Pues tú crees Bueno pues Hola chamos ¿Será que me puedes ayudar con esta dirección? Ah Sí Claro claro Yo te puedo ayudar con lo que quieras Estoy buscando la calle Bretton Water Bretton Water Bretton Water Sí Sí Yo le conozco Bretton Water Ajá Sí Aquí nomás está Bretton Water Ay Qué gafa Es que mira Me la escribieron mal Ah bueno sí A todos les pasa Además aquí los vecinos Le ponen los nombres a la calle Bien rarísimos ¿Sí? Sí A mí me late que no les gusta vivir en el Perú Ay no saben lo que tienen Pero yo he tenido suerte con la bendición de Dios Zulimar Zulimar Hasta Juelix Hasta pronto Dijo bien mi nombre Dijo Juelix Con ego Hola mamá Dijo Juelix Música Música Gracias por ver el video.